Hola, me llamo Yena Baitoa, de Instituto de la Maya Gatacano, y vamos a ver cómo se parea una manguera multipar de las utilizadas en telefonía. Parar una manguera consiste en juntar los pares de tal manera que en extremos tengamos el mismo par que en el otro extremo de la manguera. Estas mangueras se usan para instalaciones telefónicas comunales. La unidad mínima de pareado son 25 pares que se diferencian por los correos de los propios cables. En estos cables, los pares vienen trenzados enrollando los dos hilos del par entre sí. El número de vueltas por metro se denomina paso. Dependiendo del paso, el trenzado será más o menos fácil. Si el paso es pequeño, procederemos con cautela para no deshacerlo. Los pares están formados con un código de colores. Uno va a separar un hilo del par y otro complemento para el otro hilo. El color del base puede ser blanco, rojo, negro, amarillo y violeta. Y el color del complemento, azul, naranja, verde, marrón y gris. El primer paso para pelar la manguera es ajustar el pelador a la manguera. Darle un par de vueltas y luego tirar de ella hacia afuera para terminar el corte. Si no pelar bien la manguera, el pelador tiene un ajuste para regular la profundidad de corte de la cuchilla. Quitar la longitud suficiente de cubierta exterior. Entre 0,5 y 1 metro según la cantidad de pares y el paso del cable. Muchos cables tienen un hilo debajo de la primera cubierta para ayudarnos a operar la longitud del cable deseado. A la hora de retirar la cubierta es cuando debemos tener cuidado para no deshacer los pares. Cojar todo el grupo de pares por la punta para evitar su desparado y quitar el resto de cubierta que pueda tener la manguera. Ahora con cuidado procederemos a separar los pares. Es importante que no se desmonte el conjunto de hilos porque los pares podrían separarse con lo que tendríamos varios hilos del mismo color y sería complicado encontrar sus parejas. Por cada par que separemos del grupo lo enrollamos de manera que no se pueda desparejar. Este proceso se repite hasta completar toda la manguera. En el otro extremo se deberá realizar el mismo proceso y si todo está bien los pares deben coincidir en ambos extremos. Para conectar los cables utilizamos la herramienta de inserción adecuada a la regleta a utilizar. Esta herramienta lo que hace es por un lado cortar el cable y al empujar sobre la conexión produce un golpe de tal manera que el cable se introduce entre dos cuchillas que son las que hacen el contacto. Así no es necesario operar el cable previamente. La verificación consiste en puentear el par por un lado y en el otro lado comprobar la continuidad. Seguido quitar el puente y comprobar que ya no hay continuidad. Si alguna de estas dos pruebas falla hay que analizar si el par está cortocircuitado o si está abierto. Y en último caso puede que el parado no sea correcto. Cuando la manguera tiene más de 25 pares esto se diferencia mediante cintas de colores codificadas con una secuencia similar a la de los pares. Para manejar las cintas basta con tirar de ellas y cada grupo se identificará fácilmente. Una operación que se suele realizar en las mangueras se denomina sangrado y consiste en extraer algunos pares de la manguera sin cortar la manguera en algún punto intermedio de la misma. Este es un ejemplo de aplicación en un registro secundario de una instalación de telefonía simulada en un edificio. En resumen estos han sido los pasos principales del proceso. Pareado, identificación de los pares y el sangrado. Gracias. 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 Gracias.